Soy Juan José Segarra, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia y director de la misión de lengua española en los cantones de San Galen y Appenzel. Principalmente mi misión aquí es la atención espiritual y religiosa a los migrantes de lengua española por celebrar la Eucaristía, recibir los sacramentos y poder dialogar, conversar con un sacerdote en su propia lengua. Eso realmente lo agradece mucho. Llevo aquí desde el año 2022, septiembre de 2022, concretamente el día 1 comencé. Es una experiencia nueva, una forma de trabajar distinta, donde la interculturalidad es tremendamente importante y el esfuerzo por la integración también es parte y misión de la misión católica de lengua española que yo dirijo para facilitar que las personas encuentren otras personas de su lengua, pero también incluso de su propio país. Y se crea una red o una comunidad, pero es una red, diría también, de personas que se conocen entre ellas, que celebramos juntos, damos culto a Dios y damos gloria a Dios. Eso es lo que le falta al hombre después del pecado original, la gloria de Dios. Y bueno, pues celebro en seis lugares diferentes, seis comunidades diferentes. Bueno, y tratando siempre de estar disponible y organizando actividades para que la comunidad pueda encontrarse. Eso me parece que es importante, no solamente la celebración de la misa, sino también fuera. Peregrinaciones, conferencias de formación o proyectos caritativos, como el que iniciamos a Perú recientemente y que esperemos que sirva, no solo para recoger dinero y orar por los misioneros, porque en todas partes hay misión, aunque aquí pobreza, la verdad es que no hay, no es el que decirlo, pero también hay misión. No solo recaudar fondos, digo, para el comedor escolar de la Sala de Perú, sino también para unir a la comunidad con ese fin tan bonito y hermoso que es la caridad fraterna. Aquí celebramos bautismos de niños, pero también bautismos de adultos, que ya han habido varios, y hay algunos también en preparación, porque aunque las personas que viven en los cantones normalmente hablan alemán, no es la lengua que entra igual que si fuera la lengua materna. Entonces, yo a veces celebro bautizos en dos lenguas, alemán y español, porque uno de ellos es el suizo, el marido o la mujer, pero también celebró bautizos o celebraciones en italiano, en español, algunas veces en inglés, las que menos, pero también, ¿no? Entonces sí, niños de comunión también, que se acercan, porque al cambiar los padres del lugar de donde viven, bien sea España, bien sea Hispanoamérica, pues de alguna forma se ha cortado esa formación que estaban teniendo y recurren a mí para que yo pueda continuar con ese trabajo de catequesis y de administración de los sacramentos, que es lo que Dios quiere, ¿no? Lo que Cristo nos pide y nos manda, id y bautizad a todos los pueblos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que la Iglesia hace y eso es lo que hago yo también. Desde que llegué no iba a misa por el idioma, porque no entendía mucho, y desde que el Padre ha llegado, pues casi todos los meses, si no hay nada, pues me gusta venir a la misa. El Padre Moján Jesús es campechano, sobre todo muy campechano, muy amable, muy simpático y la verdad, pues súper encantada con el Padre.